esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal aseguran que cristian martinoli está a un paso de llegar a televisa tras crisis de tv azteca el anuncio se realizaría en un par de días recientemente salió a la luz que el mundial rusia 2018 no fue un buen negocio para televisión azteca aunque si bien es cierto que ayudó a elevar sus ventas y sus ingresos también provocó que absorbiera y asumiera los elevados precios de la cobertura del evento según reportaron cifras en poder de la bolsa mexicana de valores esto fue reforzado por el propio benjamín salinas director general de azteca quien advirtió que el negocio de fútbol es cada vez más caro de hecho por eso estarían pensando en abandonar esa área y hasta dejar de transmitir los partidos de fútbol tras revelar esta información ahora se dice que televisa busca al comentarista deportivo cristian martinoli para que se sume a sus filas de acuerdo con algunos rumores televisa lleva años intentando convencer a martinoli de que se vaya con ellos de hecho se dice que el comentarista ya habría aceptado reunirse con ellos pues no tendría asegurado su trabajo en tv azteca se dice que la empresa de san ángel le bajó el cielo y las estrellas con tal de que diga que sí además de que con esto buscan que no vaya a imagen ni a otras cadenas deportivas es de recordar que en días pasados martinoli había declarado que prefería morir de hambre antes de ir a televisa suscríbete para más vídeos no 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 no